Calzarse y salir a andar, nada más simple que eso para estar al aire libre. No sobre exige el cuerpo y no requiere de grandes preparativos. Es una manera prácticamente óptima de estar activos en la intemperie y una posibilidad perfecta en estas épocas de pandemia. En este dato del día, le contamos por qué salir a caminar le hace bien a su salud de cuerpo y mente. Preste mucha atención. Desde el punto de vista médico, caminar o pasear a paso medianamente rápido no es una mera distracción. Al contrario, es un ejercicio que sin ser muy exigente impacta en modo positivo en su salud. Salir regularmente a caminar refuerza el sistema inmunitario, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y baja los niveles de glucosa en la sangre. Si practicamos además las caminatas saludables, sumamos pausas activas que hacen foco en la fuerza, el movimiento y la coordinación. Esto mejora totalmente nuestro metabolismo, asegura Tobias Edgard, director de la carrera de fisioterapia en un instituto de salud en la ciudad alemana de Karlsruhe. Las caminatas saludables fueron diseñadas por una asociación alemana que propone combinar momentos de caminata con ejercicios para aprender también a relajar la musculatura. Además brindan consejos de informaciones sobre el estilo de vida saludable. El experto médico puso a prueba este tipo de caminatas con un grupo de 56 personas de una edad promedio de 60 años durante 10 semanas. El resultado fue que la mayoría redujo grasas y muchos sumaron masa muscular. Según este estudio, las caminatas saludables también tuvieron un efecto positivo en la tensión arterial. Además, un 70% de los participantes dijo sentirse anímicamente mucho mejor. Las caminatas también generan una regulación psíquica de nuestro cerebro. Estar en la naturaleza, moverse, sentir los sonidos, los perfumes y poder sumar el aspecto social de una caminata en grupo hace que la sensación subjetiva debiera estar mejor en forma muy positiva. La asociación diseñó salidas para zonas sin relieves y para regiones con más cambios de altura. A muchos participantes los caminos con pendientes al principio les resultaron difíciles, pero pudieron superar mucho mejor estos tramos pocas semanas después. Lo ideal es caminar sobre un suelo natural, no sobre asfalto, entre otras cosas porque andar sobre un terreno irregular entrena la coordinación y el equilibrio. De todos modos, todo depende de las habilidades de cada uno. Si a una persona le falta algo de seguridad, mejor que comience en el asfalto de superficie regular. Al ser una actividad que se desarrolla permanentemente caminando, el calzado es decisivo. Lo ideal es tener unos zapatos especiales para caminatas.